Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido de la Copa de la Superliga entre Huracán vs Talleres de Córdoba por la primera fecha de la Superliga de la Copa de la Superliga Si te invito a suscribirse activa la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos Bien, para Huracán empiezan el partido pensando en la Copa en la que quieren avallazar en este nuevo torneo En la que quieren iniciar o materializar un nuevo sistema de juego, un nuevo comienzo de Copa en la que quieren demostrar todo lo que quieren, todo lo que saben Y para terminar el partido mentalizándose en un único camino de que quieren encontrar la victoria En cambio para Talleres empieza el partido equilibrándose tanto en ataque como en defensa Pero luego va a venir una caída del equipo en la que pierden la pelota más fácilmente, no encuentran la vuelta, no hay mucho ataque y finalizan con la caída del equipo En esta lectura de tarot sale ganador a Huracán Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós Y nos vemos en la próxima